Su caminar me cita Gorilas viven en las selvas tropicales y subtropicales del centro de África y son simios que viven en el suelo y son predominantemente vegetarianos Son los mayores primates del mundo Están estrechamente emparentados con el hombre y el 98% de su ADN es idéntico al del Homo sapiens ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vale conmigo? ¿Por qué va a joran? ¿Por qué va a joran? ¿Por qué va a joran? No, 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 no.